Esta noche, el primer lugar, el primer lugar, regale en la alianza Azul, el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar El primer lugar, el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar Universidad Santo Tomás, presente esta noche Y firme en la gente, muchas gracias, muchos niños ¡Suscríbete al canal!